hola amigos de youtube en esta ocasión este vamos a ver en lo que es el seguimiento de una de las de los circuitos de una lavadora bueno en este caso tenemos una lavadora samsung para que vean más o menos el modelo es de los modelos que tienen así yo uso más o menos estos modelos para enseñar más que todo para porque son los más sencillos son los más básicos para que puedan ver este el funcionamiento de todas todas lavadora cómo funcionan en cuanto es el sistema más que todo eléctrico como podemos ver apreciar o apreciar acá tenemos un circuito de una lavadora seccionada que le saque todas las partes del panel pero en sí funcionan porque lo tengo conectado y como ven acá tenemos las partes por ejemplo tenemos acá lo que es la tarjeta o pcb que es prácticamente el cerebro de la lavadora este es el que se encarga de de cómo se llama de mandar qué es lo que tiene que hacer la lavadora lo que lo que como depende como tú lo deje programado acá por ejemplo de acá tenemos todo lo que es el cableado que va por acá y vemos que acá tenemos por ejemplo está la parte de atrás en la parte más o menos trasera si lo vemos en un modo de de en un panel normal sería así pueden apreciar este es un panel normal vamos a verlo sí este de acá es un panel normal imaginen que está todo esto 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 es un panel normal de lavadora vamos a colocarlo acá más abajo para que se pueda apreciar mejor bueno como se puede ver acá acá en este lado de acá va el panel y el seguimiento de la del cableado va por acá adentro entonces sale por acá y vemos que acá por ejemplo tenemos lo que es este el fusible no los solenoides o entrada de agua no el presostato y el traba puertas así va conectado esto ahora vemos como para que ya que sabemos cómo está la posición vamos a ver cada una de las partes en primer lugar ya no nos por acá en la esquina imagina que esto es como una lavadora lo estoy poniendo así del mismo del mismo orden que como si fuera un panel si vemos acá tenemos lo que es el fusible el fusible se encarga de mantener mayormente este que no le entre mucha atención a la lavadora para que no me logre la la tarjeta más que todo muy raro que vuelen obviamente por el gasto por el uso bueno bueno acá tenemos el fusible una observación es este para poder averiguar como por lo menos cuánto como como cuál es el estado de su lavadora depende con lo que ha volado el fusible los fusibles también nos dicen mucho o nos hablan mucho de en qué estado está tu lavadora cuando este cuando este fusible vuela si por ejemplo el fusible ha volado y vemos que acá esta parte de acá que es transparente donde se nota la este cable este esta plaquita de acá del centro se nota que ha volado y se ve que de color blanco blanquiñoso así como si fuera un polvillo blanco adentro entonces quiere decir que la lavadora o este ha tenido ha sufrido una atención un poquito alta y solamente hace ha volado porque no a veces no aguanta mucho el la alta tensión o simplemente se voló por por el uso por el simplemente hecho de detener este una atención poco un poco alta entonces este lo único que quedaría solamente es cambiar el fusible y volvería a su estado normal la lavadora pero si el fusible te muestra en vez de un color blanquillo blanquiñoso un color medio negruzco un color oscuro entonces quiere decir que la que la tarjeta o algún empleo alguna parte de acá del este ha sufrido un corto o sea que tiene un corto un cruce entonces quiere decir que si tú vuelves a instalar otra otro fusible acá va a volver a volar entonces tengo mucho cuidado al ver esas cositas si está por color blanco entonces tú lo cambias y normal vuelve a funcionar la labor o blanco o simplemente así transparente pero cortado acá pero si está de color negro tengo mucho cuidado es preferible mandarle un técnico a que lo revise bien la lavadora porque no debe ser que tenga un cruce porque si tú vuelves a poner otra vez esto un cable directo otro fusible se va a volar o el cable directo vas a volar este la llave de tu casa es tener mucho muy bien en cuenta para todo equipo siempre es así todo sea equipo sonido sea televisión sea sea cual sea cual sea el equipo siempre tenemos que tener esa esas connotaciones sobre el estado de tu fusible cuando viendo más acá tenemos los conectores bueno entonces no son bobinos no son nada simplemente son rollitos o si fueran unas bobinita no pero no unos rollitos de cable creo que también creo que tienen que ver algo con la con bueno bueno no nos subimos mucho de este lado esto dentro que la mayoría viene así rolladito esto de acá es la entrada de cable del de la de la tensión vemos acá tenemos el enchufe del otro extremo entonces estos son los conectores para el enchufe esos conectores tierra l y neutro y en unos más por acá vemos los solenoides o las entradas de agua fría y entrada de agua caliente bueno esto se encargan como su nombre lo dice en dejar de pasar el agua fría o caliente pero no lo deja pasar cuando tú conectas acá el caño y prendes la llave no deja pasar el agua por acá porque acá tenemos un electro imán que tapa la entrada de agua entonces cuando llega cuando tú mandas acá a lo que es el lavado es tomando una pequeña atención acá bueno una pequeña sino simplemente 220 voltios acá porque estos solenoides son funcionan a 220 voltios y abre abre contacto y deja pasar el agua hasta que el presostato que tenemos acá diga que ya está lleno el tanque este de acá tenemos acá como como vemos acá el que sigue acá tenemos que es el presostato esto es prácticamente el que se encarga de la presión o el nivel de agua que tiene la lavadora esto es tu tubito va conectado a lo que es el atrás en la tina y se encarga del llenado de agua o sea depende a cuánta cantidad de agua está llenando eso es lo que depende lo que tú comandes acá en la tarjeta no bajo medio alto no es lo es este es el que se encarga de esto si el agua llena de no no regula o se va hasta el último este es el causante de que tu lavadora esté esté llenando agua y no esté regulando este de acá esto es de acá si tú por ejemplo si tú si llena agua y no corta el agua quiere decir que tu solenoide está en mal estado y una cosita muy este si tú tienes tu lavadora y no y llena y llena por acá y en vez que por el agua fría no no controla el agua entonces simplemente abres sacas el solenoide y reemplazas este por este si es que no estás usando si es que no usas tu agua caliente porque acá normalmente casi nadie usa agua caliente así agarras así los cambias de conector nada más adentro de todo este le cambias el conector y abres acá y conectas de hoy y desde ese momento conectas el agua fría en este lado y vas a ver que va a tener va a regular esa es una bueno normalmente yo preferiría cambiar el solenoide de efectuoso pero es una salida como para que ya más adelante puedas tener más tiempo para poder arreglarlo o comprarte esta pieza es para salir del apuro más que todo bueno vemos acá que tenemos el bloque a puertas con una palanquita acá que ya lo vimos en vídeos anteriores que esto se encarga de que cuando la palanquita está arriba y hace el sistema de centrifugado pero cuando está abajo entonces quiere decir que la tapa está abierta corta la corriente para que el centrifugado no siga en marcha esta palanca de acá abajo este es el antivuelco que le dicen cuando la ropa está desnivelada y de golpea demasiado esto está cerca a la tina entonces cuando golpea esto también de corta corta acá y manda una señal a la tarjeta diciendo de que la tina está desbalanceada entonces tenemos que a balancear bien la ropa para volver a hacer otra vez a centrifugar y nada bueno esto solamente más que todo es el seguimiento no vamos a hundernos un poquito más a lo que es el para la parte de la tarjeta y vemos acá que tenemos las conexiones las conexiones acá lo bueno de esta tarjeta samsung es que es bien simple más sencilla de las de todas las tarjetas bueno al menos para mí sí porque me enseñan más que todo a ver dónde dónde está cada una de las cosas como o sea cada 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 parte como como funciona cada parte no entonces si vemos acá en esta sección son la sección de los de los triax del motor no este este de acá todos estos transistores de acá vamos a ver un poquito de sí acá se ve mejor estos transistores son de tres patitas de cada uno 33 patitas se encargan del giro del motor para derecha e izquierda lo que hace tu lavadora no gira para un sentido y de nuevo girar para el otro sentido estos dos de carga pero en sí cómo funciona un triax un triax el transistor tiene tres patas y es como una llave no digamos tiene tres patitas entonces tiene una llave de acá acá como una está desconectado así no está desconectado entonces la tercera patita al mandarle un pequeño voltaje a la tercera patita del medio cierra contacto para que pase la corriente es como una llave no como una llavecita de tres patitas que la una de las patitas al mandarle un voltaje deja pasar la corriente acá tenemos los triax que mandan el motor este es el triax que manda lo que es el sincronizador y la bomba de agua y acá tenemos el triax del y este de acá desde el preso estato si vamos a ver seguimiento si no del preso estato no diré que estoy hablando de los solenoides están acá también acá están de los solenoides esto no este es un regulador de voltaje de 5 voltios perdón me equivoqué como vemos por aquí tengo un diagrama más o menos que yo se lo he hecho así para que se pueda ver mejor bueno vamos a ver así si vemos acá tenemos el conector blanco que tenemos acá este conector blanco con las seis entradas pero de las cuales solamente cuatro funcionan vemos que los dos de acá son del motor los de acá son del solenoide y los de acá son del preso estato y del bloque a puertas los conectores entonces vamos a ver si por ejemplo a veces tenemos esto que por más que esté cerrado si no funciona o sea a veces con las conexiones de acá adentro están sucias tú bien puedes hacer un puente acá, puentearlo, pegarlo acá los dos pero eso ya quitarías ya que cuando abras la tapa por más que abras y cierras la tapa igual va a seguir centrifugando este normal podría volver a la normalidad pero si así aún poniendo puenteando este de acá no sigue centrifugando entonces lo que lo que manda a este de acá es este de acá estos dos de acá si tú te das cuenta son por colores celeste y naranja vemos acá celeste y naranja estos son los que comandan lo que es el bloque a puertas a veces también tiene sulfato por acá entonces quitamos y vemos acá si es que tiene sulfato o hacemos seguimiento si es que tiene continuidad porque a veces los ratones o a veces algún bicho se entra y se empieza a morder los cableados a veces por eso también la falla igual lo mismo sucede con el preso estatus también si el preso estatus está en buen estado entonces quiere decir que hay que hacer un seguimiento limpiarle simplemente los terminales de acá del conector del preso estatus presionamos acá y jalamos y vamos a veces que esto bueno tenemos en buen estado está en buen estado pero normalmente alguno de estos se sulfata por el ambiente o por el ambiente en el que se pone uno lo ponen uno y a veces hay que limpiarlo porque no reacciona o no regula los solenoides están acá en la parte de acá estos son los solenoides estas son las entradas de los solenoides si no le entra el voltaje si no a veces no pasa agua pero ven que tu solenoide está bien entonces el cableado que tiene que va acá que va el solenoide son estos dos de acá son estos dos de acá ahora si vemos acá estos dos de acá son la entrada del cable de enchufe acá le entran los 220 y cuando tú enciendes acá sale el voltaje el anhel amarillo sale el voltaje para alimentar todo para tenerlo ahí alimentado pero los que prácticamente como diciendo el neutro y los que dan voltaje al motor por ejemplo son este derecha, izquierda, derecha, izquierda derecha, izquierda depende del giro este de acá también va al motor y bueno estas son las conexiones estos son los botones de acá de los del tablero antiguamente las tarjetas eran con puros relays como estos de acá son como unos conectores que cuando tú le das voltaje también vuelto igual que un triac hace clic, clic hacen unos pequeños clics pero los implantaron por estos este triacs ¿por qué? porque duran un poquito más y son menos espaciosos que estos porque antes antiguamente las lavadoras tenían unas tarjetotas grandotas y tenían un montón de estos relays pero ya fueron suplantados con el luz con el tiempo fueron suplantados por puros triacs vemos que el PCB está completamente aislado de toda agua para que no le caiga el agua porque hay veces que vemos que las tarjetas se les rompen tú con tu mano mojada quieres meter o simplemente se le mete el agua tratar de que cuando tengan así ponerle una cinta transparente para que no pase pero si está roto así es mejor cambiar todo ya más adelante enseñaré cómo reparar estos botoncitos pero tratar de no tenerlos así porque el agua hace de que entre y hace de que oxide algunas partes de acá por ejemplo esto o esto o se oxida toda esta parte de acá y se empieza con con más lográndose todo ¿eh? yendo más para acá para la fase para la parte mecánica vemos que está unida con un conector acá que vemos esa vez que se acuerdan que sacamos con el cambio de panel ¿eh? el conector que de un extremo está la tarjeta electrónica y del otro extremo está el cableador para lo que va al sistema mecánico ¿eh? el sistema mecánico que vemos acá yo acá tengo todo conectado es como si estuviera conectado toda la lavadora entonces vamos a ver un poco más acá ahí está vamos a hacer espacio ya listo si nos damos cuenta si nos damos cuenta por acá tenemos lo que es el cableado del sistema mecánico de la lavadora acá tenemos acá tenemos la bomba de agua que supuestamente va conectada a esta trampa cañería o cañería de acá la cañería se acuerdan que cambiamos una vez una bomba entonces esto va así ¿bien? aquí yo le saco para que puedan ver cómo gira la bomba esa es la trampita ¿eh? acá está la trampa para los que este y acá esta es la parte de acá esta es la tina de cabeza me imaginan que está de cabeza ¿no? me imaginan ustedes que está boca arriba para que puedan más o menos imaginarse cómo funciona la lavadora como vemos aquí tenemos el motor que ya vimos en videos anteriores cómo funciona y cuáles son sus posibles fallas ¿no? tenemos la caja una caja en perfecto estado como pueden ver acá no tiene nada de óxido ¿eh? tenemos el sincronizador ¿eh? ya dijimos ya que suelta la caja para que pueda girar el tambor en el momento del centrifugado y tenemos acá lo que es el condensador que se encarga de dar fuerza al motor en sí claro alimentar el motor pero en sí yo digo dar fuerza como para que ustedes entiendan de qué para qué de qué de qué de qué sirve esto entonces si ya saben ya que si el motor no tiene mucha fuerza es por culpa de esto o porque simplemente el motor está quemado ya les dije que no se fijen en las apariencias las apariencias siempre engañan sea motor o sea la caja porque también he visto cajas un poco limpias por acá todo tiene que guiarse por el tanto de atrás como por la parte de delante que no tenga grasa pero muy raro normalmente las lavadoras que ya empiezan a valorarse empiezan a notar acá como lágrimas de acá chorros de aceite y agua por acá y también la parte de acá del motor también empieza a mojarse está todo sucio pero como ven está todo completamente limpio entonces quiere decir que esta lavadora está en muy buen estado vamos a enchufarla para probar el sistema la enchufamos y vemos acá como el sistema prendemos por acá no sé si habrán escuchado el sonido ahora lo vamos a prender otra vez ahí está está un poquito bajo el sonido no sé por qué esta tarjeta tiene el sonido muy bajo creo que hay que reemplazar el parlantito porque normalmente estas tarjetas sonan más fuerte vamos a ver que vemos que está prendido un foquito y lo foquito es de acá que es lo que es el programa que va a hacer la este lavar enjuagar y centrifugar y está en modo a ver dice uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro está en modo digital ¿no? lo podemos poner en WASHPERU pero cuando se prende se pone en modo digital ahora vemos vamos a que nos guíe para que te guíes con esta tarjeta que vamos a prender el sistema FUSI y vamos a ver acá vamos a prender el sistema FUSI que vamos a ver cómo la lavadora se comporta siempre da cuatro giros para la izquierda cuatro para la derecha como pesando la ropa y se apaga y se pisa el solenoide y se prendió el solenoide se encendió el solenoide para dejar pasar para que deje pasar el agua es así como se funciona el sistema FUSI vamos a ver lo que es el sistema de lavado entonces para ver el sistema de lavado se lo implementa lo que vamos a hacer es darle un poquito de presión de aire acá un poquito de aire soplarlo un poquito para ver cómo lava al darle un poco de presión al tubo vemos que la lavadora empieza a lavar gira tanto a la derecha como para la izquierda así es como se comporta una lavadora por la parte de abajo ven que el sincronizador está en el mismo estado no se mueve para nada lo único que está funcionando acá es el motor nada más ni la bomba de agua está quieta este es en el modo lavado bueno así va a seguir lavando hasta que termine su ciclo de lavado entonces va a continuar lo que es el centrifugado que lo vamos a ver ahora al ver el centrifugado vamos a ver que la bomba lo primero que se va a encender fue hacer la bomba vemos que la bomba se encendió que es una bomba mal está malísima y vemos que el sincronizador se acaba de contraer entonces ha soltado la caja ya para que gire el tambor entonces ahorita lo que va a girar prácticamente por abajo es todo el tambor tan bueno me olvidaba de que también tiene su bloqueo puertas que está funcionando entonces si podemos acá subimos otra vez vuelve a y se vuelve a contraer y vuelve a a centrifugar la bomba suena así porque la bomba está en un mal estado bueno ahí vemos que que está centrifugando ¿ve? da esos pequeños giros como para darle un poco de velocidad al tambor poco a poco le da poco a poco le da esa fuerza pequeña fuerza pero en si sigue girando eso por la misma fuerza del tambor el peso del tambor así que sigue girando o sea si se detiene esto pero sigue girando normalmente en un caso de que esté puesto la tina porque ahorita la tina no está puesta no está la tenemos la tina y la paleta la tengo ahí en un costado no la tengo puesta y vemos que hace ese ciclo ¿ve? llega un momento en que solamente llega a girar y girar y girar y no para de girar hasta que termine el centrifugal aquí está la onda aquí está la onda vemos que vemos que la caja ya empieza a girar sin parar ese es el centrifugado y no va a parar hasta que termine su ciclo ¿ve? esta es la bomba de acá está defectuosa por eso tiene ese sonido normalmente debería solamente zumbar casi imperceptible al oído pero ahorita está sonando horrible porque está muerto la bomba no va a funcionar como se debe yo cambio estas bombas no que yo tengo esta para fumar así es como se comporta una lavadora en el modo de centrifugado vamos a apagarlo bueno ojalá que les haya servido bastante este pequeño video para que puedan ver como exactamente funciona una lavadora porque creo que para conocer para reparar algo yo creo que primero tienen que conocer como funciona como pueden ver esto es el sistema de una lavadora entera es lo único que tiene no es cosa del otro mundo son cosas muy sencillas ustedes simplemente tienen que ver en referencia una pequeña también anotación con referencia a lo que es la bomba y el sincronizador tanto la bomba como el sincronizador están conectados por un solo relay que vamos acá solamente es uno solo entonces al momento del centrifugado se enciende tanto el sincronizador como la bomba al mismo tiempo se le manda el mismo voltar a ver si vemos el en el modo de que digamos si por ejemplo la bomba no gira para nada entonces pero el sincronizador vemos que si gira si se contrae el problema es la bomba el problema es la bomba que no gira se ha quemado se ha reventado adentro y literalmente no gira nada el condensador se habrá quemado que se yo entonces si el motor no gira pero esto si se contrae quiere decir que el problema es la bomba ahora si el motor y el sincronizador ninguno de los dos funciona ni el sincronizador contrae ni el motor este funciona el problema radica o uno en el cableado porque normalmente a veces como están amarrados así están amarrados así vienen de fábrica amarrados el desgaste hace de que a veces uno de los cables se corte ya me ha venido muchas veces ese problema he tenido ese problema esa fallita no se vayan mucho a lo que es el triac porque normalmente si el cableado está bien entonces el problema acá es el triac son diferentes las lavadoras que me han venido con ese problema por ejemplo el BWA80 B3 si no me equivoco me ha venido con la falla de que el cable se corta siempre acá ya dos lavadoras me han venido con ese mismo problema es ya proveniente de fábrica y o viene con el problema del triac volado pero el triac de acá no lo tiene acá sino que el triac lo tiene para la parte de abajo que es un triac chiquito que ya les enseñaré también como reparar una de esas tarjetas para cambiarle el pequeño triac ponerle otro triac porque normalmente esos triac chiquititos no hay en el mercado si tu bomba y tu sincronizador no funcionan hay que ser bien salado para que los dos estén mal logrados entonces el problema es el cableado o este triac de acá habría que cambiarlo si tú por ejemplo enciendes tu lavadora y se enciende esto se enciende esto y eso quiere decir que tu triac también está cruzado solamente al encender quiere decir que tu triac está cruzado entonces necesita cambio también obviamente las fallas de tarjeta normalmente siempre vienen con eso de que yo cuando lo enchufo empieza a bombear el agua empieza a botar el agua me bota el agua cuando enciendo la lavadora o sea no llena el anticamiento no quiere a veces no comanda y no llena quiere llenar el agua entonces tenemos que ver muy bien esas pequeñas fallitas que poco a poco vamos a ir descubriendo bueno si el video te gustó no olvides suscribirte aunque sea y darle un like si te gustó el video compartan el video si es que también les gustó si quieran que alguna de sus familias también quisieran que viren este video para que más o menos sepan cómo funciona una lavadora y sus posibles fallas no olviden hacer sus preguntas abajo no se molesten que no se pongan tan este no se molesten directo los que dicen que mis videos son malos o entonces bueno de hecho que voy a recibir un montón de críticas porque la verdad un poco como que no soy recién estoy entrando en esto de los videos pero normal yo lo recibo buenas buenas críticas constructivas por favor obtenerse solo los groseros y nada más si te gustó el video y si quieres si tienes alguna pregunta hágamelo saber abajo yo siempre voy a estar pendiente de mi de mi canal porque ahora que ya bueno tengo una computadora nueva felizmente ya me llegó la computadora puedo estar este más tiempo en lo que es el este revisando los correos y todo lo que me llega bueno conmigo será hasta la próxima si me faltó algún detalle o si quieren que hable de algo exactamente háganmelo saber abajo yo estaré colgando videos más adelante de reparaciones ya en sí complejas sino que estoy poniendo este video prácticamente para que más que todo para la gente que no está mucho adentrada en lo que es la electrónica o la que no tiene mucho interés en lo que es la electrónica simplemente solamente saber cómo reparar son pequeñas cosas que doy para que las personas comunes que no tienen nada que ver con la electrónica sepan cómo arreglar su propia lavadora y no estén gastando un mineral o estén botando su lavadora por el simple hecho de que una bomba esté mal lograda o simplemente que un condensador o simplemente un sincronizador esté en mal estado o porque simplemente no llene agua normalmente las personas botan sus lavadoras por el simple hecho de que el agua no controla no bombea no quiere centrifugar o simplemente la tarjeta no comanda o no hace lo que el cliente quiere entonces no olviden poner sus comentarios abajo más que todo sus preguntas a mí me encanta responder muchas preguntas pregúntenme todo lo que quieran saber acerca de estas lavadoras para yo les responderé en la brevedad posible así que con este video me despido y nos vemos hasta la próxima en la brevedad